¿Cuáles son las 10 películas más vistas durante este 2019 de Netflix? Saberlo era difícil porque la compañía era muy celosa con sus datos, pero días atrás esto cambió y gracias a eso ahora tenemos el top 10. Empecemos de abajo para arriba. La número 10 es Fear. El filme tuvo 20 millones de espectadores y maneja un estilo documental. Trata del festival Fear en una isla privada con comida, música, seguridad y supermodelos. ¿Qué podría salir mal? La número 9 es Más que Madres. Tres mejores amigas y vecinas se reúnen el Día de la Madre para ahogar sus penas por el abandono de sus hijos adultos, quienes tienen otras vidas en la ciudad. Ellas deciden visitarlos en el corazón de Nueva York para retomar el contacto. Sin embargo, terminan por descubrir cosas inesperadas. Está protagonizada por Angela Bassett, Patricia Arquette y Felicity Huffman. Se estrenó en el 2019 y tarda 100 minutos. Es una comedia romántica con una duración de 102 minutos. Trata de una pareja de amigos que se encuentran después de 15 años sin verse. Ambos descubren que aún sienten cosas el uno por el otro. Pero el problema es que sus vidas son demasiado diferentes. De acuerdo con la plataforma, la película tuvo 32 millones de espectadores durante este año. Obsesión Secreta está de número 7, con 40 millones de espectadores. Jennifer no recuerda nada. Ella se despierta tras un ataque que le produce amnesia y se refugia en su esposo, quien la cuida. Sin embargo, pronto descubre que la pesadilla está por iniciar. La película se estrenó en el 2019 y tarda una hora con 37 minutos. En sexto lugar está La emboscada final. Está basada en los ladrones más famosos de la historia del cine, Bonnie y Clyde. Se estrenó en marzo del 2019 y desde entonces logró 40 millones de espectadores. A mi altura ocupa el quinto lugar. La cinta de Netflix se estrenó en septiembre del 2019 y logró 41 millones de espectadores. Georgie Crayman es la chica más alta de la escuela secundaria. Tiene muchas inseguridades sobre su estatura que no la han dejado ver lo valiosa que es. Las burlas constantes y sus intentos por pasar desapercibida cambian cuando se enamora de un apuesto estudiante que le cambiará su vida. De cuarta está La cita perfecta. Basada en la novela The Stand in, de Steve Blum. Es protagonizada por Noah Centineo y tarda 90 minutos. Un atractivo estudiante de secundaria crea una aplicación para ofrecer sus servicios como acompañante de citas y así reunir dinero para pagarse la universidad. Su plan se complica cuando comienza a tener sentimientos fuertes por alguien más. En tercer lugar, esta triple frontera obtuvo 52 millones de espectadores. La trama consiste en cinco ex soldados que se reúnen para llevar a cabo una misión que no precisamente es salvar el mundo, sino robar la fortuna de un narcotraficante que opera en la zona fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil. Se estrenó en marzo del 2019 y tiene una duración de 125 minutos. Adam Sandler, Jennifer Aniston y Luke Evans ocupan el segundo lugar con la película que protagonizan en conjunto, Misterio a Bordo. Relata las aventuras de un medio policía de Nueva York y su esposa estilista en unas vacaciones por Europa, donde terminan vinculados con un asesinato de un anciano millonario. Tuvo 73 millones de espectadores y se estrenó en junio del 2019. El primer lugar se lo llevó Bird Box a ciegas. Fue la más vista con 80 millones de reproducciones para ser exactos. La cinta cuenta como una fuerza jamás vista, provoca que la población se suicide. Una sobreviviente que lleva cinco años escondida con sus hijos decide buscar un mejor refugio. La película está protagonizada por Sandra Bullock y se estrenó en diciembre del 2018. Si esta noche no sabe qué ver, puede tomar en cuenta esta lista y si alguna de ellas no la ha visto, es un buen momento para darles play.